Corono la puta, la cuento a miles Dame la plata, tengo los misiles Si te casamos, nadie te revive Espero testigo, no quiero que mire Te hacen lo malo, tu novio no tiene soldado Son todos trutiles Cuanto palido, sigo con los míos No creo que a mí se me pire Dicen que está coronando la plata Yo quiero ver dónde están Orangutan, el pan a mío le tiro al cono Y después te la dan Pa' que roncan, si después todos lloran Porque nunca se paran, duro ladran Lo que fuma mi mujer te hace mal Al, cuantos minutos ya van Rodri, parame la pista que estoy matatán Siento que vuelo de nuevo, fumo caramelo Nunca soy sincero, a esa puta le miento primero Se armó una guaceru, yo le meto siempre porque soy vaquero Dos pistolas y una cita de nuevo Después me amó, ahorita es que nos vieron A tu mujer le hemos sonajero Queda cantando como disco nuevo Mi corazón no puedo estar sin ti Sácame Daniela Son todos malvados, yo estoy repasado Nací con el casco, desconectado Encontrame en el sol y tomando un rosado Tu novio es un gato, lo tengo ubicado Mi combo está frío, siempre del telado Le mando los monos, quiero aterrizado Tengo mucha grupita, mando el helado Si no estás joseando, salíme al lado Esas mujeres que quieren de todo Las tengo chupando y cantando los coros Se piensa que soy el cinco de oro Baby chupola, duro como un toro Quiere un baby, pero sos un nono Quiero un hijo, aléjate mi fono Comiendo orejas, la mando sos un nono Solo la quiero cuando la destono Dicen que está coronando la plata Yo quiero ver dónde están Morangután El pan amigo le tiro al fono Y después te la dan Pa' que roncan Si después todos lloran Porque nunca se paran Duros ladran Lo que fuma mi mujer te hace mal Dicen que está coronando la plata Yo quiero ver dónde están Morangután El pan amigo le tiro al fono Y después te la dan Pa' que roncan Si después todos lloran Porque nunca se paran Duros ladran Lo que fuma mi mujer te hace mal La noche fue muy mala Te llamo un nuevo, te voy a mañana Chao Te di mucho amor en la cara Justo tu vida yo te la doy comprada Se va a hacer la mala y la cara Móvil culo como Tatiana Siempre prendemos pilas de rama Ya que chorrea y se les derrama Chingando rico y gastando lana Me tienen envidia A par de oficiales Le vamos a pagar el satélite Mi combo es como un zoológico Sobran los orangutanes de élite Todos los días estoy loco de verte No hacemos coro la layer más fuerte Quiero ese culo no importa si miente Le doy cativo porque esa es la muerte Dicen que está coronando la plata Yo quiero ver dónde están Morangután El pan amigo le tiro al fono Y después te la dan Pa' que roncan Si después todos lloran Porque nunca se paran Duros ladran Lo que fuma mi mujer te hace mal Dicen que está coronando la plata Yo quiero ver dónde están Morangután El pan amigo le tiro al fono Y después te la dan Pa' que roncan Si después todos lloran Porque nunca se paran Duros ladran Lo que fuma mi mujer te hace mal Al cuando minutos ya van Rodri parame la pista Que estoy matatán Pá' que roncan Más de mí Pá' que roncan Pá' que roncan Más de mí Gracias.